El presunto narcotraficante Juan Ortiz López alias Chamalé fue extraditado a Estados Unidos por trasiego de cocaína a ese país. Chamalé fue trasladado en helicóptero de la cárcel Matamoros y fue escoltado por agentes de operaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos hacia la Fuerza Aérea Guatemala por temor a que se diera un rescate de grupos del narcotráfico que lo apoyen. El supuesto capo se suma a la larga lista de vinculados al narco que han sido enviados a esa nación.